Música Muy buenos días estudiantes del octavo grado Vamos a comenzar en esta ocasión con lo que es la ecuación de la función a partir de los interceptos con los ejes Veamos que nos dice nuestro pre-saber Escribe la ecuación de la función lineal que pasa por los puntos menos 4,0 y 0,6 He realizado lo que es la gráfica He simulado los dos puntos donde pasa lo que es el gráfico Si te das cuenta acá ya tenemos lo que es el intercepto Bien, comenzamos con la función de la forma y igual a x más b Ya conocemos, desconocemos en este caso lo que es la independiente O más bien dicho, la pendiente Desconocemos esa parte Por lo tanto, la pendiente ¿Se acuerdan de la fórmula? y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 Veamos entonces ¿Quién es y sub 2? En este caso sería 6 ¿Quién es y sub 1? Sería 0 x sub 2 sería 0 y x sub 1 sería menos 4 Menos de la fórmula se convierte en más 4 6 menos 0 nos da 6 y 0 más 4 nos da 4 Al simplificar, porque posee evitar nos da 3 medios Ese 3 medios es la pendiente del valor de a Ya tengo la pendiente que es 3 medios 3 medios x y el b que es el intercepto que lo tenemos acá 0,6 más 6 En este caso, esta sería la ecuación de esta función lineal Gracias, pasar feliz día